Bienvenido a Neve Pues está intentando Rescatar del desierto Pues la arena Lo atapa constantemente Y está intentando Conseguir el sistema para que no No sea así Difícil misión Y a ver que nos cuenta Que historia nos trae Y que es lo que de verdad Tras ella Aquí está el chabrín ya El hijo de Tajarca Cuando con sus caballos de madera La mujer Y el suegro Rescatar del campamento Con tanta ayuda En esta gran obra ¿Y qué les has prometido Tajarca? Una casa y un terreno En propiedad Solo tienen Que arrebatárselo al desierto ¿Eso es todo? ¿Solo Excavar una casa? No es una tarea sencilla Todos debemos colaborar Y honrar a los dioses La gente sabe Que está en lo cierto Está bien Honrar a tu padre Que guap Por el salvador Teletópolis Tomemos unos dátiles dulces ahora Y... ¿Te encuentras bien, Valle? No me jodas ¿Estás bien? El hijo de troll es el escarabajo Nos la ha hecho la jugada Mírate Ya ves lo que nos ha hecho Que los dioses se te opongan, Tajarca En todo lo que hagas Nos vamos a conseguir sacar el brazo Al menos El escarabajo Se identifica a Tajarca Libírate de las arenas Bueno, eso voy a intentar Pero no sé yo aquí Cómo voy a salir Va a estar un poco complicado Esto Allá ¿Dónde estás, mi amor? Gemo Te he fallado Me hace falta que no vengan los escorpiones Que la tenemos entonces Me odies Pronto andaré entre las tinieblas Con el oculto Me guiará hasta el campo de juncos Qué lirada ¿Qué? El viento levantará las arenas ¿Qué hago aquí? ¿Y esta mujer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hace nada No hace nada Y desaparece Bueno, no entiendo nada Tiene mala cara, eh Bueno, pues a ver si No sé Como no pase alguien por aquí Ahora mismo La cosa está bastante jodida Así que Mantén Ah, la ayuda del caballo No había pensado en ello No es normal Aquí Buen chico ¿Qué pasa? No me veo Ahí está Cero Muy bien, Cero Vas a darle pujoncito Bueno, hemos salido Le debemos la vida A Cero Y al caballo Ahora ya sabes Lo que toca No por el escarabajo Bueno, pues tengo que ir a por mi Equipo Que me lo marcan Que está allí Lo malo que No tengo ningún arma Son los puños Primero mis armas Luego El escarabajo Así que a ver si consigo Recuperar todo lo que tenía Que bastante Farama He tenido Para conseguirlo Vamos a Senu Y yo creo que es ese fuerte De aquí Enfrente Justo donde está Ahí está Dentro Del torre Vamos a ver si conseguimos Infiltrarnos Sin ningún problema Y conseguir las armas ¿Tiene enemigos por aquí? Uf Que mal voy Ha super tocado Si el puño lo da Pero Me atacarán Desfasadísimo Borraros que pueda escalar Bueno Estamos arriba Aquí está Recuperamos No, tío No No, no, no Sal, sal, sal Dios No puede ser Lo estaba cogiendo Escondo aquí A ver si tengo suerte Que se olviden de mí No, no Vienen hacia mí No tengo ningún arma Para defenderme Ni nada Vamos a ir por patas A ver si el caballo Consigue sacarme De aquí un poco Pues nada Una cosa Puede ser Muy sencilla Y llenas Encima Venga Aquí se une todo Se va animando la cosa Por momentos Y parece que no va a estar Nada fácil Conseguir esa armadura Con estos enemigos Que ya están alertados Que estoy por aquí Voy a intentar llevar la llena Allí Así consigo Que se peleen con ella A ver 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 Pues se la ha cargado Tío Se ha cargado la llena El soldado Y espero A ver Si se cargaba La llena El soldado No el soldado La llena Y así conseguir algo De arma A ver Veo que no Que si al revés Así que intentaré Pues otro acceso Otra vez Intentar entrar Por otro lado A ver si consigo Ahora si la armadura Espero que no esté complicado Tengo que poner Fin a la escala abajo Está ahí justo Donde está la entrada Y aquel me ha visto Aquel de abajo Me ha visto O sea No tardaré En tenerlos aquí arriba Y ese no se mueve Ya vienen Ya vienen Ya vienen Vienen los dos Uno por cada lado Está subiendo Rolemón Uy 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 El caballo El caballo Rolemón Caballo Te necesito Vámonos de aquí Bien Zona no disponible Porque no llevo el equipo De alguna manera En esta fase De la historia Me tiré En un recinto Para que no No salga de aquí Sin mis cosas Y demás Tampoco iría muy lejos O sea Si No llegaría Vamos A ningún lado Bueno Pues los soldados Están dejando El alrededor Están más lejos Así que si consigo sacarlos De alguna manera Un a uno Pues La armadura Será mía Vamos a intentar Otra vez La tercera Parece que sí No la tengamos No la limpiamos A toda esta gente Bien Esto es otra cosa Deberían haberse quedado En las sombras Se van a cagar Ahora Vamos a ir a por ellos Y el escarabajo El primero Capitulco Bueno Pues esta gente Ahora va a recibir Pero bien Ahora que estoy vestido Ya Esto cambia Vamos listos Lo menos Y ahora me queda este Venga Limpia Aquí tienen el tesoro Del campamento Saqueamos Es un escudo De nivel 20 44 de De protección Ahí viene el capitán Nivel 20 Un tío de los grandotes Ahí Un ataque especial No, no, no Acabamos Pero con dos toques más Pues Ya es historia Y el objetivo La ubicación Está completada Ahí está Ubicación completada Capitulco de Arcliss Y puntitos 400 puntos de experiencia Que nos llevan muy cerca Del nivel 21 Y vamos a buscar Al escarabajo Ahora sí Ya sabemos Quién es Y hay que Finiquitarlo Vamos a ayudar A esta gente Que está encerrada aquí No me había dado cuenta Y quizás Y quizás No hubiese la opción De que salvar a esta gente Justo cuando estaba Pachucho Y bueno Pues los soldados No se hubieran dado Demasiada cuenta de mí Quizás Lo hubiera distraído Lo hubieran ayudado A conseguir después Los objetos Que necesitaba Vamos a buscar Tajarca Ahí está Podemos usar El teletransporte Vamos a usar El caballo No vamos a usar El teletransporte Directamente Para ver un poco El mapa Pero Era totalmente Una posibilidad Lo que pasa Que quiero Ir por aquí Por si acaso Me sale algo Que no Es lo que estaba Esperado Y no perderme El detalle Esos soldados No sé si me atacarían Realmente Yo creo que sí Pasamos de ellos Pensando que El señor de Letópolis Ahora mismo Esta jarca Un tío que es Bueno Un enemigo Pues no creo Que me dejen Caminar libremente Por aquí Vas conociendo Ya mi identidad Subimos por los andamios Y voy a atajar Que ha tenido que estar Ahí Ese edificio ¿Qué pasa? Chaval ¿Qué cuentas? Tengo suerte Porque el horasero Está ahí cerca Vamos a colocar Una trampa Ahí está Si quieren pedir Esfuerzos Pues Que les peten La cara Más soldados Aquí arriba Bien Eliminar Estos de aquí arriba Para luego Otra jarca Que está abajo Ser un factor Un objetivo fácil Ojito a la lanza Ojito a la lanza La protección Taque especial Y ahora si Lo eliminamos Muy bien Recogemos flechas Y ahí tenemos Atajar Voy a matarlo De un flechazo Directamente Y ahora Si no me faltan Ahí está De un flechazo Ya caído Fácil Y rápido Ahora el problema Es estos soldados Que hay aquí abajo Que me pueden dar Bastantes problemas Aquí en la derecha Este Este Me está jodiendo La vida He hecho flechazo Fallado Venga Va a hambre Acaba con él Ahora Está roberta Ahí abajo Está escotido Mucho soldado Abajo Está apuntando Hacia arriba Uno menos Los que rodean Los que rodean Al atajar No son soldados Son ciudadanos Así que Intentar bajar Confirmar la muerte Vea enemigos Enemigos Forzado este Especial Así No No consigo eliminar Venga vamos Ahora sí Ya está hombre Ya no te ensayes Que vienen más Otro igual Hay que esconderse No puedo subir por aquí Viene 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 Así Hacemos el ataque Sigiloso Este es Bien Mucho espamiento Conseguimos Hay otro por ahí Todavía Esto parece que se retira De esta sala Ahí está Esta jaca Voy a ver el vídeo Bien Así es como un sueño Muere Podría haber levantado Algo eterno Y Gupa Habría cantado Loas a tus hazañas Hay cosas que lamento Todos servimos A algo superior Y todos nos debemos A fuerzas mayores No hay escapatoria Soy solo uno más En la orden de los antiguos Esta victoria No te traerá la paz No es paz Lo que busco No es por mi alma Que estoy haciendo esto La orden de los antiguos Me recordará Como el que trajo aguas Y levantó ciudades O el desierto avanzará Y dispersará el sueño De Letópolis Como polvo Nada, adiós Vamos al muchacho Y la mujer Que van a abrir todas las puertas De su casa Y luego al marinero Un cabronazo Esa chaval Acabaré contigo Como tú con mi padre Pensaba que eras un amigo Te odio Un drama Esto es un drama Ahora mismo Cuida de él Trata de hacerle comprender Si puedes Has traído sangre Y muerte a mi casa Lo ignorabas Pero debes abrir los ojos Tu esposo Era el escarabajo Él hizo esto El hombre que torturó Y mutiló a tu padre Igual que a muchos otros No Ahora está en tus manos El criar a tu hijo En la luz Ajeno a la sombra Del legado de su padre Lo siento Hijo mío Bueno Pues el escarabajo Eliminado Logro desbloqueado El escarabajo Y se completaron Las mentiras del escarabajo Puntos Y parece que vamos a salir De anónimos Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Esta parte Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Darle like Suscribiros Espero el próximo Hasta pronto Vale Qué raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!